Operarios de limpieza viaria siguen realizando trabajos incluidos en el plan UNETE. En la mañana de este martes se han llevado a cabo distintas labores de limpieza por el casco y la barriada de Guadiaro. En San Roque Casco se ha realizado una limpieza con máquina barredora por la Alameda Alfonso XI, así como la Plaza de Andalucía. En cuanto a Guadiaro, la labor se ha centrado en los alrededores del campo de fútbol La Unión, de manera que la máquina barredora se ha paseado por vías como la Cañada Real y los aparcamientos de las instalaciones deportivas, mientras que con una manguera de agua caliente a presión se ha limpiado el pavimento de zonas como el Parque de Mayores. La campaña UNETE, que comenzó en septiembre de 2018, es un plan que se realiza con refuerzo de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de Madesa, que consiste principalmente en una limpieza de choque que incluye también desbroces de vegetación y la retirada de papeles y otras basuras y donde también se repone nuevo material. Además, se cuenta desde supuestas marchas con una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros y con un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. El trabajo de este plan se complementa con una campaña de concienciación y con la emisión de anuncios de publicidad. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete.